Karen subió a una camioneta, lo condujeron al punto del 52, como en el código de la letra, se le llamaba la casa de un comandante. Era una vivienda alquilada, de la que era posible salir sin contratiempos. En ese tiempo, este comandante tenía su punto en el fraccionamiento vías de San Miguel, rumbo a la carretera de Anáhuac. El sitio, como los demás puntos, era centro de acopio de mercancía, dinero y equipos. En el interior de la casa, el 52 entró en una de las recámaras y volvió con dos uniformes nuevos que Karen recibió, además de un equipo con cuatro cargadores abastecidos. Salieron en camionetas hacia un chorro, como la letra le llamaba a los ranchos, en alusión a que la mayoría contaba con un arroyo de agua. Arribaron a un sitio conocido como el Vallo, en la salida de Nuevo Laredo, a Piedras Negras. Había 30 o 40 personas y 7 u 8 camionetas. Entre ellos estaba Miguel Ángel Treviño, junto con su estaca. La reunión fue presidida por el Pita y el comandante Mateo. Esta junta tuvo como único propósito la presentación de los cuatro nuevos Celes. Entre ellos estaba Karen, a quien en ese momento le apodaron el Gori. El tiempo lo ocupaban en buena medida, en recorrer la ciudad, terrenear y buscar gente o casas de los contrarios. Las casas eran allanadas, después de la autorización de Heriberto Lascano. El hallazgo de mercancía o equipo ameritaba la detención de los ocupantes y su presencia ante los superiores. El Gori realizaba estos recorridos, a principios de septiembre del año 2004 y mayo del año 2005. Durante este tiempo, perteneció a todas las estacas de Nuevo Laredo. Tras dejar el grupo del 52 quedó a las órdenes de otro comandante, conocido como el Uqui, luego del comandante Mateo y finalmente de Treviño Morales. Durante este tiempo, ellos eran los únicos dueños de Nuevo Laredo, comentó el Gori. La rotación de las estacas era una práctica constante en la letra. Guardaba el propósito de mostrar a los reclutas las diferentes formas de trabajar y la lección fundamental de mantener lealtad ante la organización en su conjunto y no hacia algún comandante en específico. A finales de octubre del año 2004, el grupo de la letra se llevó a un hombre. Ese día estaba tomando en un restaurante y tenían el estacionamiento, una camioneta con un cargamento que llevaba desde Navolato. Lo llevaron a un punto cercano a la plaza de Toros, donde fue duramente cuestionado y finalmente admitió trabajar para el grupo del Pacífico. Cuando estuvo enlistado Mateo Díaz, mejor conocido como el comandante Mateo, fue el encargado de la Sedena, de vigilar que los elementos que estaban desplegados en la frontera no se enrolaran con las organizaciones del negocio. Sin embargo, no solo ellos lo hicieron, sino que lo hicieron junto con Mateo Díaz. Enseguida trabajé para la estaca de Treviño Morales, el 40, quien se dedicaba casi exclusivamente a llevarse gente. En ocasiones los elementos de la letra tomaban descansos de 8 a 10 días. Los hombres dejaban los puntos sin equipos, se iban de dos en dos y salían de la ciudad en autobús. Esta era una táctica que el propio lascano utilizaba con frecuencia. También viajaban en familia para despistar a las autoridades y a los contrarios. Para marzo-abril del año 2005, la estaca de Miguel Ángel recibió noticias de algunos hombres con equipos y mercancía, que no tenían permiso de la letra. Eran gente de lo que quedaba de la banda de los Texas. Treviño poseía todos los contactos en la ciudad y conocía perfectamente Nuevo Laredo. Había nacido en este municipio en el año de 1970. Guiados por elementos municipales, los hombres de Treviño recibieron un embate de los hombres. Los elementos de la letra se distribuyeron e inmediatamente respondieron. Finalmente lograron someter a los Texas y entraron al lugar, pero no encontraron nada. Cuando los subieron a la camioneta, escucharon a Omar Treviño, a través de la radiofrecuencia, solicitar apoyo inmediato. El 42 estaba en medio de una confrontación con agentes de la estatal. «Voy detrás de ti», le dijo el comandante Mateo. «No más son tres patrullas. Jálense para acá», dijo Omar Treviño. En el camino, el grupo de Miguel Ángel se encontró con la estaca del pollo, también en dirección a la confrontación. La camioneta de Omar estaba inservible. Mateo utilizó su vehículo como barricada y detrás de Omar apoyaba en la desventaja. Cuando llegaron los refuerzos, los estatales cesaron el embate y se mantuvieron boca abajo. Por el radio, los halcones no paraban de repetir que tenían a la Sedena en los talones. «Equípense, reagrúpense y rescaten al flaco, aunque le tengan que hacer frente a la Sedena», dijo el líder de la letra. «Ya déjenlo por la paz. No tiene caso. Mejor muévanse para la base. Nuevo Laredo está muy complicado. Aguántense unos días aquí. Van a estar en 10», ordenó Lascano. Cinco días después, Lascano consideró que el clima había mejorado a Nuevo Laredo y ordenó el regreso de Miguel Ángel con su grupo. Les comisionó que se llevaran a los Texas y a un halcón que, según la letra, estaba filtrando información a la organización del Pacífico. Viajaron durante la madrugada de ese mismo día. Llegaron al retén de la entrada de Nuevo Laredo y continuaron a pie por el cerro para evitar el cerco de la Sedena. Recuperaron las camionetas encargadas en una gasolinera y obtuvieron nuevo equipo, entregado por un hombre de confianza de Treviño. Ya equipados, volvieron al campo y esperaron el resto de ese día por instrucciones de los superiores. A la medianoche, recibieron la orden de convocar inmediatamente a todos los halcones. Citaron a los vigías en la gasolinera de la salida de Nuevo Laredo, rumbo a Piedras Negras. «¿Quién es el neto?» preguntó Treviño Morales. El neto no tuvo más opción que identificarse. El cuarenta pidió al resto que dejaran el lugar y le dijo al hombre que filtraba información que se quedara para una comisión. Apenas quedaron solos en la estación de servicio, Treviño solicitó a sus hombres que agarraran al halcón. «Llevamos al neto a un paraje». El cuarenta cuestionó al neto sobre la información que se decía proporcionaba. Neto negó que pasara información. Entonces Miguel Ángel ordenó que lo dejaran. Al día siguiente, apenas amaneciendo, el cuarenta ordenó que lo dejaran en un árbol. Ahí lo dejamos a su suerte. Comentó el gori. Volvieron a la ciudad. Un informante de Treviño Morales los condujo a la casa de los Texas. Los agarraron sin mayor complicación y los llevaron al mismo terreno en que estuvieron horas antes. El neto ya no estaba. Quizás solo fueron al lugar para que los elementos de los Texas presintieran su destino. Volvieron a Vallehermoso y los entregaron a Lascano. «Denle cinco días de vacaciones y 500 dólares a cada uno», dijo Lascano por los servicios de Treviño y su estaca. El entrenamiento de la letra era igual al impartido en la Sedena. Por esta razón, la última letra admiraban a los caibiles guatemaltecos, hombres que habían tenido uno de los entrenamientos más duros en el mundo. A principios de junio del año 2005, durante un adiestramiento en una cancha de Vallehermoso, el comandante Mateo ordenó al gori realizar 600 lagartijas como respuesta por llegar tarde a la formación. El hombre logró hacer solamente 100 antes de desplomarse. «Ya no puedo», dijo el gori. «Me vale, vuelves a empezar», dijo Mateo Díaz, a quien también le tocaría el turno de hablar ante las autoridades. El gori se incorporó y en un descuido le dio la espalda al comandante Mateo. «¿Te me revelas?», gritó el comandante Mateo y de inmediato levantó su equipo. Caminó hacia el gori y lo alcanzó a la altura del codo. Los demás hombres intervinieron y Mateo aceptó bajar el equipo. Obligado a reportar cualquier incidente al ascano, le evitó decir lo que ocurrió y por radio mencionó que se había tratado de un evento sin querer. Heriberto quiso asegurarse personalmente del estado del grupo y se apersonó en la cancha de básquetbol. Ese día, escuchó la versión del incidente. «Dar la espalda a un superior es señal de no acatar las órdenes y eso se paga caro», dijo Lascano. El gori recibió la orden de estar dos meses en reposo y le regalaron mil dólares, además de su pago normal. Regresó a Veracruz con la consigna de reportarse dos veces al día con Treviño Morales. «Ya deja de echar flojera y concéntrate en la base», le ordenó el cuarenta. Sin estar repuesto completamente, el gori volvió a Vallehermoso. Le ordenaron seguir a Treviño y ayudarlo en la toma del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Se le debía quitar la plaza a los hermanos Beltrán, entonces aliados del Pacífico. La avanzada de la letra a Michoacán se hizo con dinero. De acuerdo con declaraciones, los elementos de la última letra repartían hasta 50 mil dólares a cada una de las autoridades de la Federal, la Agencia Federal de Investigaciones y la Municipal de Lázaro Cárdenas. Antes de llegar a la misión, Lázaro Cárdenas ordenó que la estaca del cuarenta debía de llevarse al Barbas. Fueron al puerto de Guerrero, pero no encontraron a Beltrán, sino a un grupo de hombres a quienes engañaron presentándose como federales y luego los bajaron. Regresamos a Lázaro Cárdenas. Horas después, nos enteramos que uno de los sujetos que dimos de baja era hijo de Arturo Beltrán, y que poco después de que nos retiramos del lugar, llegaron 30 camionetas con gente de la Barbie, quienes se los llevaron, dijo un elemento de la letra. Pero con el tiempo, la ruptura entre Guzmán y los Beltrán empujaría a que la ruptura organizara una alianza con Lascano y Treviño Morales contra la organización del Pacífico. Finalmente, la última letra no pudo tomar Lázaro Cárdenas. La familia primero y después los caballeros mantuvieron el control del puerto clave para el ingreso de mercancía. Al poco tiempo, el gobierno detuvo a varios elementos de la letra, entre ellos al Gori. Todavía convaleciente, el Gori habló y tiempo después se convirtió en testigo colaborador con clave Karen. Gracias. Gracias.